Bienvenidos En aproximadamente 20 segundos Comenzarás a sentir los efectos De este fenómeno Sobrenatural ¡Suscríbete! ¡Los chelos! ¡Arriba! ¡Los chelos! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Eso! ¡De Vigo! ¡Camprín, chancorina azul! ¡Una cervecita más seleccionario! ¡Salud! ¡Salud! ¡Para los buenos momentos! ¡Y las traiciones! ¡Ahora cantamos fuerte! ¡Flor de Caprín! ¡Sí! ¡Salud! ¡W calle y aезде de que me peguenALL! ¡égamos! ¡Beót! ¡Brelbat! ¡INOV MTV! ¡Suscríbete! 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 ¡Sendendo arriba! ¡Sendendo arriba! ¡Sendendo arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sendendo arriba! ¡Sendendo arriba, compartirlo con la gente! ¡S 누구� abra con甚麼! ¡Siempre me a invitar! ¡Sis starve-eis! ¡Siempre me a invitar! Sonia Weirelli